Muchas gracias, gracias a todos por estar aquí. Como todos ustedes saben, este domingo finalmente se llegó el momento de tener elecciones en este 2022. Son seis estados que van a tener elecciones, que van a elegir quién va a ser la persona que los va a gobernar los próximos años. Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo, Aguascalientes, Durango y Quintana Roo. Desgraciadamente, estas elecciones han sido marcadas por dos temas principales. Primero, por el evidente uso, intervención del gobierno y amenaza de eliminar o quitarles los programas sociales o los apoyos a la ciudadanía. Esto denunciado por los propios ciudadanos en medios de comunicación, en redes, que fue la constante. El gobierno federal, el partido en el gobierno morena, haciendo ver que si no votas por ese partido, se le quitaría ese apoyo a los ciudadanos. Esto yo le quiero decir claramente unos cuantos días a quienes van a elegir. No se dejen engañar. Es completamente falso. Los apoyos sociales son derecho constitucional que ustedes tienen. Está en la constitución, todos votamos a favor, nos pusimos de acuerdo. Yo voté a favor, todos los partidos votamos a favor. Y es algo que tú tienes derecho por el solo hecho de ser mexicano. Al gobierno, al partido, en el poder le decimos, dejen de estar engañando a la gente. Dejen que la gente vote libre y que pueda elegir libremente quién quiere que los gobiernes. Segundo, el temor a una intervención del crimen organizado en estas elecciones. Y no es un temor infundado, es un temor fundado. ¿Por qué? Porque vimos cómo el año pasado tuvimos casos en Sinaloa, en Guerrero, en Zacatecas, en Michoacán, en los distintos estados. Y hoy no podemos permitir que el crimen organizado esté eligiendo a los gobernantes. Les decimos claramente, se deben de anular completamente aquella elección en donde se detecte tanto un financiamiento como una intervención del crimen organizado. No podemos permitir que es el crimen quien ponga a nuestras autoridades. Mi mensaje, mi reflexión final a todos los que nos están escuchando, a los ciudadanos, es voten libremente. Y a los partidos políticos es, tuvieron su oportunidad, tuvimos nuestra oportunidad de convencer. Así son las elecciones. Se deben de poner ideas en la mesa, contrastarlas, debatirlas, pero al final tenemos que ser demócratas y dejar que la gente libremente elija quién quiere que los gobierne. A ti, mexicano, te digo, sal y vota, porque este domingo, salgas o no a votar, se va a elegir gobernantes. Entonces, mejor que tú tomes el destino de tu estado en tus manos y que tú, tú y nadie más, libremente decidas quién quieres que sea él o la persona que te va a gobernar los próximos años. A los demás, seamos demócratas y dejemos que la gente elija en paz. Senador, si usted nos permite, le pregunta a Karina Aguilar de 24 Horas. Por supuesto. Hola, senador. Buenas tardes. Preguntarle, usted advierte ya en algunos estados este clima de violencia, sobre todo si este clima de violencia podría ser ocasionado incluso para tratar de anular la elección. Sí lo veo, desgraciadamente veo algunos riesgos y creo que es de preocuparse y de ocuparse. Por eso el llamado al gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales es que todos los cuerpos policíacos estén en alerta, en alerta para ayudar, para evitar cualquier intervención del crimen, no para inhibir ni para inclinar la balanza hacia su partido político. Respeten. ¿En qué estados lo ve? Lo veo en el país, te lo digo generalmente, en el país lo veo. Hay estados donde afortunadamente se tienen mejores condiciones que otros, pero prácticamente está en todo el país, entonces estos seis estados pues también tenemos ese riesgo. Yo diría ojalá y no pase, no nos podemos acostumbrar a que el crimen organizado participe en las elecciones y yo sí creo que pasando esta elección hoy tenemos estas reglas, pero pasando esta elección sí tenemos que sentarnos a componer las reglas del sistema democrático mexicano y una de ellas es nulidad directa, nada de que si es determinante o no. Si participa el crimen organizado, para afuera. Esa elección no se puede tomar en cuenta. Entonces yo sí creo que tenemos que revisar este marco normativo. Gracias. ¿Alguien más, compañeras, compañeros, que desea hacer alguna pregunta? No, senador, todo quedó perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Todas sus órdenes. A usted, senador. Gracias y buenas tardes.